Bienvenidos amigos, soy Steliz Castañeda, que Dios los bendiga. Hoy les traigo el horóscopo del día para cada signo. Vamos a iniciar con nuestro amigo Aries. Aries en el amor es un tiempo de unión, de reconciliación, de complemento. Es importante ser lo más natural posible para poder evolucionar los sentimientos y estar en buen contacto con su pareja. En lo que es la salud, es un tiempo en el cual el equilibrio está bien, pero no abuses de tu buena salud y no empieces a tomar medicamentos por ti mismo, sino trata de hacerte un chequeo por lo menos una vez al mes. En el trabajo, ahora un descanso, una restauración, una nueva opción de empleo que viene contrayendo mejores frutos a nivel familiar. Aprovechalo, dentro de la segunda quincena de marzo viene este proyecto nuevo laboral. ¿Qué es importante? Tienes que tener fe en tratar de conocer tus propias fuerzas, tus capacidades, tus cualidades, especialmente en las físicas. Es un tiempo de ser apasionado, evita el estrés, trata de ser una persona feliz dentro del mes de marzo y deja que la alegría de vivir sea la base de tu día a día. Viene un viaje y que podría ayudarte a restaurar el equilibrio necesario dentro de tu pareja. Tómalo, es un buen momento para disfrutar junto a tu pareja y fortalecer los lazos afectivos. Vamos, vamos con nuestro amigo Tauro. Amigo Tauro. Amigo Tauro está un poquito inconstante. Tauro, en el amor, seriedad, seriedad, tranquilidad, sabiduría. Así se puede conectar correctamente con tu persona especial. En lo que es la salud, la salud está rutinaria. O sea, no te le pones mucho empeño en establecerte un equilibrio dentro de la salud. Te dejas, no estás actuando correctamente para cuidar tu salud espiritual y tu salud personal. En el trabajo es un tiempo de crecimiento, de apertura. Todos los proyectos que en algún momento tenías dormido, este es el tiempo en el cual puedas empezar a desarrollar. Tienes que tener un contacto con la divinidad. Porque así podrás tomar correctamente cada una de tus decisiones y con mucha claridad. También te recomiendo que este tiempo sea un tiempo de que tu palabra principal sea la responsabilidad. Y la responsabilidad te lleva al crecimiento humano, espiritual, personal y social. Vamos con nuestro querido amigo Géminis. Vamos a ver cómo está Géminis. Géminis en el amor. Es un tiempo en que los afectos, necesita Géminis afecto. Necesita Géminis el complemento, parte de algo. Géminis igual se siente un poco aislado, solo, triste. Piensa que la persona que está al lado de él no le está entregando lo que necesita. Por lo cual, es un tiempo de entregar afectos. En la salud, armonía. Armonía dentro de todo, a pesar de las dolencias y de las situaciones psíquicas personales, se siente armónico. Está descubriendo que hay un cambio interno que está afectando su buen entendimiento y la salud con su persona espiritual. En el trabajo para Géminis, es un tiempo de apoyo. O sea, todos los logros que empieza a realizar dentro de este mes, serán bien dados por el apoyo de la persona muy cercana. Y que inclusive puede ser hasta tu pareja. Y lo cual, Géminis sentirá que sí está logrando sus metas laborales. Géminis en este caso, va a recibir un apoyo en su vida. Y en su parte profesional también. Un apoyo familiar. Y va a gozar, como siempre, de la simpatía de los demás. Las relaciones con los superiores, para Géminis, será cordial. Una vida armoniosa, pausada y con una restauración energética personal constante. Vamos a ver qué pasa con nuestro amigo cáncer en el amor, salud y trabajo. Cáncer en el amor es un tiempo de continuidad. O sea, todo lo que ya se venía trabajando a nivel emocional, en este momento, cáncer está disfrutando de sus logros. Pero recuerda que algunos cáncer en estos momentos aún siguen reflexionando cuál es el sentido verdadero de la vida emocional. En la salud, cáncer está fortalecido, se está resistiendo. Inclusive siempre ha sentido que él es una persona muy saludable porque se cuida mucho, mucho ejercicio, mucha dieta. Siempre alimentándose sanamente. Pero cáncer te recomiendo que te hagas un chequeo. Parte ginecológica. En el trabajo, esta nueva actividad que se está desarrollando para Géminis, para cáncer en este caso, es una actividad nueva, es un nuevo desafío, donde se pondrá a prueba toda la capacidad que él tiene como profesional y laboral. Lo cual, este amigo cáncer no tiene que tener temor. Él es una persona muy intuitiva y muy buen profesional. Entonces, vamos, el temor de dejarlo en la casa y aprovecha esta nueva oportunidad laboral. En este caso, cáncer se va a sentir un poco... Tiene temor a fracasar. Tiene temor a fracasar. Sobre todo en este nuevo trabajo que se le viene. Pero él, mi amigo cáncer, tiene mucha fuerza personal. Puede salir airoso en cualquier situación, independientemente de que sea laboral, emocional o familiar, siempre habrá éxito para mi amigo cáncer. Recuerda que tienes que ser extremadamente resistente para soportar bien el agotamiento. Porque es muy extremo cuando se dedica a alguna actividad. Vamos a ver a nuestro amigo Leo. Leo. Leo, en este caso, en el amor. Leo tiene un coraje para conquistar. Va a ser un conquistador este mes en el cual toda la decisión de ser llamativo hacia el presupuesto va a ser su principal motivación. Lo que es salud es que mantiene un estado bastante sólido porque ha sabido cuidar y le gusta mucho el deporte y eso lo mantiene una estabilidad energética y espiritual muy adecuada. En el trabajo, dos, vienen nuevas sorpresas. Porque vamos a tener que empezar a reencantarnos con la actitud de poder ser líder, llevar un liderazgo dentro de la empresa o del trabajo. Porque este nuevo mes de marzo, nuestro amigo Leo es el que va a triunfar en todas las actividades laborales. Lo cual se va a destacar por el coraje, el esfuerzo. Hay una preocupación extrema que también lo pone muy serio por la vida de los demás. Va a estar muy atento a entregar algún consejo hacia las personas más cercanas. Y a veces no tan cercanas en este momento. Nuestro amigo Leo sentirá el llamado para resolver todos los problemas sociales de la gente menos privilegiada. Va a estar ahí muy de guardián de todos los más débiles emocional, familiar y laboralmente. Vamos a ver nuestro amigo Virgo. Nuestro amigo Virgo. Te invito a que te suscribas. Puedes dejar tu comentario aquí en la descripción del video. Compartirlo con tus amigos. Te entrega. Para que el canal siga creciendo. Seamos una comunidad grande en emoción. Grande en emoción. Grande en respeto. Y sobre todo que la buena vibración sea la base de nuestra unión. Dentro de la comunidad. Vamos a ver Virgo. Amor. Virgo. Hoy. Está como sereno. Sereno. Tranquilo. Está como ha estado ya que ha logrado lo que necesita a nivel de pareja. Y se siente muy grato después de haber experimentado bastante sufrimiento. Hoy es un tiempo que está disfrutando mi amigo Virgo. En la salud hay una paz espiritual y armónica en el cuerpo. Ha tratado de reencantarse, redescubrir. Lo cual ha sido cambiado sus hábitos alimenticios sobre todo para poder estar mucho más estable en su organismo. En el trabajo es un tiempo en el cual mi amigo Virgo va a aparecerle muchas opciones laborales y fuerzas de empleo. Lo cual las tiene que aprovechar todas. Porque tiene el tiempo y así podrá crecer y salir un poquito de los baches económicos que llevaba de un tiempo atrás. Mi amigo Virgo tiene la facilidad y la fluidez en su vida para conversar en su ambiente laboral. Siempre trae a los demás, porque es una persona bastante amena, su compañía. Otorgando por la energía que proyecta. Siempre anda buscando la armonía entre todos. La primera semana de marzo es la semana ideal para lo profesional, mi amigo Virgo. Vamos a nuestro amigo Libra. Vamos a ver cómo va a estar nuestro amigo Libra. Mi amigo Libra en el amor va a abrir mucha lucidez. Va a reencontrarse, va a reconocer, va a recapacitar y va a madurar el amor. Así no va a poder llegar a encontrar la pareja más indicada para compartir el resto de su vida. En lo que es la salud, es tiempo de resistencia. Se siente muy fuerte, eso está bien, está estable. Tiene que mantenerse en la misma línea, tratar de no ir a ser vaciado, riesgoso en sus comidas. ¿Por qué me refiero a eso? Porque tiene que seguir un hábito alimenticio para poder mantenerse acorde a la resistencia de su cuerpo. En el trabajo, mi amigo Libra está dominando todos los extremos. O sea, hay un tiempo de disfrute, éxito, de prestigio, en el cual le está saliendo todas las cosas como debiera. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo detrás que venía manifestando este último tiempo y en este momento, en este mes de marzo, se empieza a consolidar directamente como exitoso. La primera semana de marzo va a tener mucho dominio propio de la energía y de la fuente laboral o del empleo. Va a estar trabajando muy fuerte, porque le urge mantener una, un logro, una meta y una estabilidad en el proyecto laboral de empleo que está evolucionando. Con lo cual tiene gran resistencia. En el amor hay entendimiento y empiezan a fluir las emociones y se empiezan a fortalecer. Vamos a ver a nuestro amigo Scorpio. ¿Cómo está? Scorpio, amor. Scorpio tiene un tiempo, este mes de marzo, es un renacimiento para su vida afectiva. Después de haber sentido que ya nadie podía estar cerca de él, hoy es el tiempo de reencontrarse y encontrar verdadera persona que le va a dar la alegría a su vida. En la salud, para mi amigo Scorpio, hay que suenar, hay que suenar, o sea, hay que empezar a pensar en el futuro, porque hay que hacer esos chequeos, hay cositas que no están funcionando bien, sobre todo estómago y pancreas, entonces es recomendable ir al médico. Y en el trabajo, lo mejor que puede hacer en el trabajo y en el empleo de mi amigo Scorpio es seguir la intuición. Con ello, aprovechar la buena oportunidad y salir a irosa de cualquier situación que se proyecte a nivel laboral. Lo cual el médico Scorpio va a estar muy proactivo. En la primera semana, todo saldrá correctamente y gracias a su habilidad de entendimiento y proyección. Es un tiempo que el médico Scorpio tiene que sacarse la careta de no sentirse más que es menos, sino que es más. Disfrutar de la capacidad y mostrar el verdadero, la verdadera persona que es nuestro amigo Scorpio. Gran poder de regeneración de sí mismo, de reencontrarse, de cambiar su estado por algo mejor. Vamos a ver a nuestro amigo Sagitario. Mirad cómo está. Amigo Sagitario. Sagitario, el amor. Un tiempo positivo. Un tiempo positivo, un tiempo en el cual ya deja el temor de los miedos de sentirse rechazado por la otra persona y empieza a gestionar una vida mucho más social para encontrar el amor. En la salud, el tiempo también de mucho optimismo, de crecimiento. Sí, mejora el amor, mejora la salud, mejora las emociones y mejora todo. Ya no se va a sentir tan achacoso de mi amigo Sagitario. Y en el trabajo empieza a ser más popular, más popular. O sea, empieza a demostrar que sí es un buen profesional. Hay un aspecto muy positivo en Sagitario este mes de marzo. El cual, después de esa reflexión de llegar a entenderse que realmente necesitaba para poder seguir adelante y descubrió que su fuerza espiritual es la base de todos sus logros y una actitud óptima y positiva hacia la vida. Sobre todo a sus semejantes. Lo que hará muy popular y lo pondrá en un estatus muy diferente, amigo Sagitario. Buena salud y vitalidad. Entonces hay que aprovechar este buen momento. Un momento de restauración, un momento positivo que necesita un amigo Sagitario. Capricornio. Vamos a ver cómo está en el mes de marzo. El amor, el amor está más condensado hacia una amistad duradera. Bueno, una amistad con amor es como decir, tengo mi arma gemela y es mi ventaja de hacerme sentir feliz. Entonces, dentro del amor es importante que la amistad sea lo principal. Porque si viene la buena comunicación, el entendimiento y se avanza, hace la unión eterna. En la salud, mi amigo Capricornio es una persona que está haciendo muchos desarreglos. Y esos desarreglos le puede pasar la cuenta. Cuídese. Se llama armonícese. En lo que es el trabajo, está utilizando bien los lazos de contacto para aprovechar. Porque hay amigos Capricornios que trabajan independientes. Entonces, el lazo de contacto con la gente que conoce le da beneficios dentro de la relación laboral. Y puede generar mejor recursos. La primera semana de marzo, el corazón se encontrará controlado por la cabeza, amigo Capricornio. Para que todo se armonice una ambas energías. Y establezca lazos firmes y duraderos en el amor y la amistad, amigo Capricornio. Vamos a nuestro amigo Acuario. Vamos a ver cómo está nuestro amigo Acuario. Amor en el amor. Acuario se reencuentra con la conexión. Con ese imán, ese magnetismo que tenía de conquistador o de conquistadora. Pero ahora es una conexión mucho más fluida, mucho más madura. En la cual, este instante tiene que aprovecharlo. Porque es una oportunidad en la vida. Si no aprovechas, no vas a encontrar a tu almita gemela que desea compartir tu vida contigo. En la salud, una salud más espiritual. Tienes que tener un poco más de paciencia. Ser un poco más tolerante. Tratar de adaptar tus emociones. Y no ser tan rápido para poder mantener un equilibrio dentro de tu salud espiritual. En el trabajo, sí que tienes que tener cuidado. En un tiempo de dificultades. Porque andas tan light, con tan vibración, tan positiva. Que los demás van a pensar que te estás burlando. O que simplemente no estás realizando el trabajo correctamente. En este aspecto vas a estar muy dinámico. Es probable que la primera semana de marzo tenga dificultades. Y hay un poquito de trabas. Pero hay que soportarla porque es un aprendizaje de vida laboral que necesitas. Y estos contratiempos no te van a afectar. Sino que se necesita la paciencia para poder soportar esta como traba. Vamos al último. Nuestro amigo Pisis. Para ver cómo se encuentra Pisis. Pisis en el amor. Pisis no estaba muy bien este último momento. No estaba muy bien. Y directamente está bajo una influencia mágica que le lleva por el campo más de la soledad, de la angustia y de autodestrucción personal. Aquí en este caso mi amigo o amigo Pisis. Tienes que restaurar tu energía. Trata de hacerte algún baño de restauración. Para poder volver a equilibrarte. Porque estás bajo la magia emocional. Esa magia emocional no te está dejando reconciliarte o tener una nueva relación afectiva. Porque el pasado te quiere amarrar. Y la salud. Como está la defensa baja. Normalmente nos va a afectar lo que es la garganta. O sea cuidarse con la garganta, la laringe. Eso puede ser bastante delicado. En lo que es el trabajo. En un tiempo de destacar. Está toda la necesidad y la capacidad que se tiene para poder desarrollar cualquier actividad. Independientemente de la actividad que sea. Siempre y destacando mucho en esa actividad. O sea. En términos de mazo se generan unos recursos para poder proyectar un futuro mejor económicamente. Tienes que tener un contacto con tu ser espiritual. Y con la divinidad. Ser franca contigo mismo. Franco contigo mismo. Y profundiza la emotividad. Y descubre cuál es tu verdadera inspiración hacia una meta emocional romántica este mes de marzo. Pero recuerda que te va a costar un poco más porque estás bajo la influencia mágica. Sí que tienes que tener cuidado extremo con los oídos, garganta. Eso sí que tienes que cuidarlo porque te va a afectar. Entonces, vamos a cambiar tu vibración, busca la instancia de tu autoayuda para liberarte de esta atadura y magia del pasado. Y ya está. Mis amigos, ha sido un reto placer. En este momento les traigo el orojo para cada signo. En amor, salud y trabajo. Los invito a que se suscriban. Darle like. Dejar su comentario aquí en la descripción. Y ser parte de la comunidad de Tollis Castañeda. Estar atentos a la nueva entrega. Y que Dios los bendiga, mis amigos.